Música 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 Y me desnuda y me desnuda que pienses así Y me escaula, me quedes sin ti Me duele más lo que vas a sufrir Pero en cuanto a Dios perfecto y no te da Esas tantas cosas que puedes tener Me gustaría sin ser tu amada Me desnuda, me desnuda y me desnuda y me desnuda Por la aventura que tú ya no verás Me desnuda y me desnuda y me desnuda Música 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 Música